¿Llegan a la clínica personas que se han auto-hormonizado o que se han inyectado aceites y opio-polímeros? El 50% de nuestra población en la que hemos estudiado ha usado o se ha automedicado. Es decir, sin ninguna intervención médica han usado hormonales, generalmente por recomendación por otro grupo de amigos y demás. Otro porcentaje menor ha usado aceite de cocina, orina de animales, biopolímeros y demás, también por automedicación. Y esto genera una serie de múltiples complicaciones locales y sistémicas que ponen en riesgo la vida de la persona. ¿Y a esas personas qué atención se les brinda? ¿Cómo les ayudan? ¿O qué información les dan para que puedan enfrentar sus problemas de salud? Un punto importante, a las personas vírgenes de tratamiento que nunca han recibido ninguna intervención, se les explica que esto es una práctica altamente riesgosa. A las personas que ya tuvieron estos tratamientos hace 5, 10, 2, 3, 20 años, se les canaliza a la clínica de complicaciones por uso de moldeantes del hospital general, en donde reciben atención. Ok. ¿Nos podría hablar por favor de los riesgos de auto-hormonizarse y o inyectarse aceites y opio-polímeros? Un punto importante es el riesgo justamente de auto-medicar un tratamiento hormonal es la falta de seguimiento a cualquier posible complicación. Antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal es importante tener como una evaluación básica metabólica para evitar cualquier tipo de complicación. Entonces, no todas las personas requieren el mismo tratamiento hormonal va a depender de las características de peso, edad, etapa de desarrollo. Entonces, es fundamental evitar justamente la hormonización en personas que podrían tener otros riesgos metabólicos, genéticos, para N enfermedades. Con el aspecto de los biopolímeros y demás, esta es una práctica que pone en peligro la vida de las personas a plazo inmediato, corto y largo. Y esta es por la serie de complicaciones que se van presentando al inyectarse una sustancia extraña al organismo. Ok. ¿Estos riesgos van desde leves, digamos, a graves hasta perder la vida? Bueno, la mayor parte de los riesgos son graves y esto es porque estás inyectando una sustancia extraña al organismo y el organismo va a buscar defenderse. Pero si la sustancia se disemina en arterias y venas, podría generar infartos, eventos cerebrales vasculares o lesión o necrosis, muerte del tejido en donde se aplicó. Si se encapsula, evidentemente va a generar una reacción anormal en el cuerpo que podría generar complicaciones reumatológicas a largo plazo. Es muy grave. Entonces, ¿qué sugerencias le daría a ustedes a quienes están pensando en la auto-hormonización y en inyectarse aceites y o biopolímeros? Pensando, bueno, nosotros queremos hacer este manual y ustedes como médico, ¿qué sugerencias les daría a esas personas? No hacerlo. ¿Y cómo podría, desde su punto de vista, hacerse una campaña efectiva que impacte a estas personas que están pensando hacerlo para que pueda disuadirlas de llevarlo a cabo? Un punto importante es, existen instituciones públicas y privadas que dan atención a personas trans y que podemos ayudarlos de muchas formas. Acude a tu médico. Ese sería un factor importante. Antes de inyectarte, acude a tu médico. Ok, he estado buscando en internet campañas de salud que prevengan de estas prácticas y no han encontrado. No, no existen. Y esto es porque, primero, la población trans es muy poco visibilizada, es una población muy estigmatizada. Cuando vulneras o la exhibes más, la puedes vulnerar más. Entonces, esto es complicado.